Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un preguntas y respuestas Y esta vez, no de One Piece, sino sobre Mua Ya os dije en anteriores vídeos que iríamos intercalando preguntas y respuestas de One Piece Y preguntas y respuestas acerca de mí Y ahora toca acerca de mí, así que... Eso, a ver qué habéis preguntado Primera pregunta de Andrea, que ojo, no, tiene dos preguntas, eh Ha aprovechado y ha puesto ahí dos preguntas Tengo dos preguntas, una ¿Cuánto tardas de media en editar tus vídeos? Y dos, ¿Algún día dejarás de leer los títulos de los capítulos? La primera pregunta, pues... Los capítulos de One Piece, por ejemplo, tardo acerca de una hora Los otros vídeos, como este, o los gameplays, que los ven menos gente Suelo tardar dos, tres y a veces cuatro horas, la verdad ¿Los ven menos gente? Sí, pero no Yo siempre digo que cuando... Si lo ve gente y se lo pasa bien gente, aunque sea poca Y les gustan los vídeos, yo ya soy feliz Así que, eso, chavales Eh, mirad mis vídeos que están muy guays Sobre todo los gameplays Eh, ver los que están chulos, tío, de verdad, de verdad Que lo hago con todo mi amor y cariño, por favor Y respecto, si algún día dejaré de leer los capítulos de One Piece Eh... Siguiente pregunta El Vanish Naomi Barreto Gamboa Cada vez digo mejor tu nombre, macho, es increíble Aquí mi preguntita para ti ¿Qué es lo que más odias de tu cabello? ¿Y qué no? Eh, mi cabello, lo que más odio, pero bestial Lo odio mucho Que llega a un punto que es impeinable O sea, para abajo, para arriba Llega un punto que es impeinable Y lo odio mucho porque llega a un punto que nunca estoy satisfecho Con el peinao Y la verdad es que voy con gorra Es porque digo, a tomar por culo, me pongo gorra Y a chuparla Y lo que más me gusta Es que tengo mucho pelo O sea, pero muchísimo No tengo entrada sin nada Y me gusta el pelo porque es un color así Este, obviamente Este es pequeñito Me imagino que ya lo imaginarás Pero no sé, mi tono de pelo me gusta Y en verano se me pone más rubio Y yo antes era rubio de cojones Pero rubio, rubio, eh Coquito aquí me la ha colado Porque pone Mi pregunta es Y realmente pregunta Eh, tres preguntas La primera ¿Sigues yendo a la escuela o universidad? ¿Tus amigos saben que haces vídeos? ¿Y qué te dicen? Yo ahora mismo hago un grado superior de audiovisuales Es decir, edición, grabación y guiones Que a mí los guiones, pues Yo no me he hecho guiones en mi puta vida Pero la verdad que no está mal Y nada, eso Hago edición, grabación Y me gusta mucho Tengo compañeros muy guays Supongo que alguien de Mis compañeros espera este vídeo Rae Siempre arriba Mis amigos Los de clase Saben que hago vídeos Y nada Pues eso Lo saben y ya está ¿Y qué te dicen? Pues nada Me dicen que Sobre todo los amigos más cercanos Que saben El tiempo que me lleva Youtube en sí Que le dedico mucho tiempo Que podía hacer otras cosas No le falta razón Pero es que a mí me encanta hacer vídeos Me encanta que lo paséis bien Ya lo he dicho mil veces Que llevo aquí creo que cinco años Y si sigo aquí aún Y no me ha dado la vida Es porque creo que me gusta Llevame loco Oscar me ha hecho una pregunta similar A una anterior Que es ¿A qué estudias? Que ya lo he dicho antes Estudio audiovisuales Trabajo Solo trabajo los veranos Y trabajo en hostelería O sea camarero, cocinero Lo que surja en ese momento Pero Tengo que decir que Esos últimos meses Me han llegado alguna empresa Y tal Que me dice Oye Edítame este vídeo Y te pago tan No sé qué O sea trabajo Relacionado al menos con la edición Que me gusta mucho editar Con lo cual Guay O sea Si a la gente Le hago un vídeo Y luego me pide otros Que lo he hecho bien No Así entra en mi cabeza O sea que yo estoy contento Porque oye Lo hago bien al menos ¿Vale? Aquí viene una preguntilla Bastante interesante Me pregunta Tu manga rock Subirás algún otro anime Supongo que te dice Si subiré reacciones A otro anime ¿Vale? Aún no os diré nada Porque será sorpresa Pero Eh Puede Posiblemente Que suba otro anime Pero no en Youtube Ya Ya os comentaré más adelante O sea hay un spoiler ahí Muy bestia Pero ya os comentaré Más adelante Jona o Gona Supongo que será Jona Pero por si acaso Lo digo RPG Me pregunta Hola Mi pregunta es Que qué tipo de música escuchas Y qué animes Aparte de One Piece Te gustan Un saludo De Estados Unidos Hostia Qué cabrón Ahí en Estados Unidos No está El artículo 13 Qué cabrón Cómo se lo monta el chaval Pues la verdad que No le hago feos A ninguna música O sea Me suele gustar todo O sea Rock Rap Pop Reggaetón Barchata O sea Me gusta mucho todo A veces me dan Me dan Por ejemplo Un mes con ahí Rock a punta pala Otro mes con reggaetón Otro mes con no sé qué O sea Voy Depende de De lo que me pega ¿No? Pero me gusta todo La verdad Lo que más me gusta Es que depende para qué O sea Yo por ejemplo Cuando voy a editar Le pongo ahí música En plan Pop Pop Electrónica Y pop Paz Hunter Ponte la música de fondo Pero es que no sé Si la pongo Me tira en este vídeo Pero no Más o menos Toda la música Me gusta La verdad Alguna verdad Que no me gusta Pero más o menos En general Me gusta todo Y los animes Que más me gustan Ya hice un vídeo Cerca de ello Que lo dejaré por aquí En una etiqueta Pero yo que sé Conan, Naruto Inuyasha, Dragon Ball Los típicos Y algunos más Que muchos no conocéis Que ya hice un vídeo Para eso O sea Ir a verlo Ya que está interesante Y eso Juani Solari Me pregunta ¿A qué te dedicas? A respirar No me da para mucho Pero me da para vivir Es lo que hay Alfonso CG ¿Viste? Fire Tile No Tengo que ver muchos animes Pero no me da la vida Para más O sea Voy como el culo Ahora mismo O sea Que si el YouTube Que si luego Los vídeos que tengo que hacer Para las empresas Que si trabajo Que si exámenes Estoy un poco saturado Ahora mismo O sea Por ejemplo Hoy he dormido Tres horas Para la noche Y me he echado Una siesta Ojo a oveja D Que me hace Ni una Ni dos Sino Tres preguntas Se ha quedado a gusto El chaval Los capítulos Los ves Por primera vez Con esa voz finita Y si es así Los ves de nuevo En versión Normal Desde que te sigo Me llamó La atención eso Os comento Cuando empecé a ver One Piece Lo que hacía Era verlo Yo Escucharlo con voz normal Y luego en el vídeo Distrosionarlo Pero aún así Muchas veces Me saltaba El puto El copyright De los huevos Y ahora han sacado El artículo 13 Pues con más razón Lo que hago ahora es Lo escucho yo Con la voz finita Y a través De los altavoces Entonces vosotros Lo escucháis Desde el micro O sea que Se pierden muchas frecuencias De sonido Con lo cual Podemos evitar El copyright Que bien me he explicado Me cago en todo Y si Obviamente Luego me los veo Cinco veces Con el audio normal Porque lo gozo Segunda pregunta ¿Cuál fue el máximo De capítulos consecutivos Que viste De alguna maratón De anime tuya No solo de One Piece O no solo de anime Pues mira Me he hecho maratones Muy bestias De Código del Yoko Que me lo he visto En dos días Toda la puta serie Inuyasha También me he visto Muchos cafeteros de golpe Eh Yu Yu Hakusho Eh One Piece Muchas veces Lo he vuelto a empezar Y lo he vuelto a ver Eh ¿Qué más? Eh Smallville Que es Una serie De humanos Es lo que hay La verdad Que cuando me da Con una serie Eh Hasta que no la acabo En plan En dos días No paro O sea Estoy ahí ¡Pah! Toda la hostia Loco Ahora por lo menos Estoy tranquilo Y puedo ser Eficiente Sin ver ninguna serie Porque luego me siento mal Porque luego al cabo Y digo Hostia He perdido dos días Para ver una serie Que ya he visto Y se me ha cubierto el trabajo Y me estreso Tercera y última pregunta Cuidado que esta pregunta Eh Me ha dado una idea Eh Muy bueno Me la da igual Realmente Lo he puesto aquí Y creo que estaría guay Eh Hacerlo ¿Vale? Os leo ¿Sos de los que hacen 10 spoilers? Ya sean spoilers en sí O teorías Conspiranoicas Porque si sos de los que hacen teorías Estaría copado Supongo que será Estaría guay Eh Un directo Hablando De que puede pasar Después Saludos Desde Córdoba Argentina ¿Cómo? ¿Hay Córdoba en Argentina? ¿O me he estado vacilando? Oveja Me cago en todo Que íbamos muy bien Íbamos muy bien En el próximo vídeo De One Piece Lo comentaré Porque lo verá más gente Pero que os parece Si cuando un domingo Que no hagan capítulo Hago un directo Y nos ponemos aquí A conspirar Sobre One Piece Como acabará O mierdas ¿Vale? Porque creo que estaría Bastante guay ¿No? En plan empezar a conspirar No sé qué Yo tengo una teoría de One Piece Que ya os la comentaré Cuando hagamos el directo Si os parece bien Que es la que más me encaja La verdad Y la verdad que Hostia Estaría guay ¿No? En plan Ver vuestras teorías A ver si Entre todos Hacemos una teoría Y la adivinamos Porque yo soy así Yo Oda Tus pensamientos No son un misterio Para mí Y nada chicos Aquí se han acabado Me he mordido De la puta lengua Aquí se han acabado Las preguntillas Si os ha gustado Este vídeo Y las preguntillas No olvides dejar ahí Un buen me gusta Para yo así Traer más pronto Preguntas y respuestas De One Piece Y luego No sé de puta es mío One Piece Yo lo explico mil veces ¿No? Así que nada Deja ahí Un buen me gusta Un buen comentario Compartirle vídeos Suscribiros Y activar la campanita Y seguirme por Instagram Twitter Y Twitch Chavales Que todo está En la descripción Y nada chavales Un saludo enorme a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Que no tengo ni puta idea De qué será La verdad No sé de qué será Va Decidme en los comentarios De qué queréis que sea el próximo vídeo ¿Qué queréis que haga vídeo? De qué queréis Comentarios Ya Un saludo enorme A todos Y Nos vemos En el siguiente Vídeo Ya me caigo loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!